Tini esto es el parece estar iniciando una nueva relación con la familia Camilo y Evaluna. Tini esto es el presume su relación con alguien de la familia de Camilo y Evaluna a Tini esto es el reapareció para presumir el especial vínculo que la une con un integrante de la familia de Camilo y Evaluna. Tini esto es el ha estado un tanto desaparecida de las redes sociales y eso ha encendido todas las alarmas. Ahora ha reaparecido para presumir su relación con alguien de la familia de Camilo y Evaluna y vaya que generó gran repercusión. El silencio de la artista argentina ha estado preocupando a sus seguidores. Especialmente porque ella solía ser bastante activa en su cuenta de Instagram. A sabiendas de lo que estaba generando su silencio, Tini decidió romperlo por un motivo más que especial. Ella y Mau Montaner tienen un buen vínculo. Razón por la cual no se ha privado de saludarlo en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumple Mau! ¡Qué lindo haberlos conocido! ¡Que siempre seas muy, muy feliz! Expresó Tini acompañando la frase con una imagen donde se la ve en el medio de Mau y Ricky. Ellos son íntimos amigos de Sebastián Yatra, pero también han sabido forjar una linda amistad con Tini por lo que... A pesar de la separación, ellos siguen manteniendo el vínculo y la buena onda. Lo mismo ocurre con Camilo y Evaluna, con quienes Tini tiene una conexión muy linda. Y no se priva de andar dándoles like en cada postal que suben juntos, así reaccionó Tini. Esto es el al ver a Sebastián Yatra y Dana Paola bien juntitos frente al público. Tini esto es el vio como Dana Paola y Sebastián Yatra lo dejaban todo en el escenario. Y ella no dudó en reportarse con un contundente mensaje, al fin la espera terminó para Dana Paola y Sebastián Yatra. Luego de varios meses de andar trabajando a la distancia, finalmente se vieron en Miami donde compartieron escenario muy cajuntitos y cómplices. Tini esto es el estuvo al tanto de esto desde el primer momento, pero justo después de que comenzaran a circular las primeras fotos de ellos en plena acción. Ella se reportó con un mensaje muy contundente, las redes sociales estaban esperando que esto ocurriera. Puesto que son millones las personas que siguen de cerca a Tini en sus cuentas. Así fue como ella, lejos de llamarse a silencio, ha sorprendido potenciando a todos los que la estaban leyendo en Twitter. La artista argentina aprovechó que estaba en el centro de la atención, para compartir una foto donde se la puede ver por de más bella. Pero eso no fue todo, entre tantos halagos y mensajes de propuestas que le hicieron llegar. Ella compartió su deseo, no ve la hora de lanzar su nuevo disco.